¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy José Alfonso Quizocala Condori. Tengo 17 años de edad y soy fundador y gerente general del proyecto Eco Banco del Estudiante de Barcelona y soy tu causita ambiental. El Eco Banco del Estudiante básicamente es una entidad financiera exclusiva para niños, adolescentes y jóvenes que lo que busca es poder incluir financieramente a este sector de la población que realmente no está no está dentro del mundo de las finanzas y no sólo eso sino que también sumamos la parte financiera con el hecho de cuidar nuestro medio ambiente. Nos encargamos de convertir los residuos sólidos que siempre generamos como las botellas, el papel, el cartón, todo lo que siempre consideramos basura y normalmente botamos en la calle la moneda principal para las operaciones financieras dentro del Banco del Estudiante. Los niños nos traen sus residuos sólidos, nosotros nos encargamos de pesarlo, valorizarlo y ese dinero se deposita a una cuenta que ellos tienen con nosotros con una tarjeta Visa con la que pueden hacer compras en establecimientos comerciales. El proyecto del Banco del Estudiante es como de la economía circular. Nosotros reciclamos el propio banco, las hojas de papel, el bond, los cuadernos, todo lo que normalmente ya usamos para escribir, los del colegio, todo eso y normalmente cuando acaba el año escolar, que es lo que hacemos, lo botamos. Entonces nosotros nos aclaramos de que los chicos nos traigan a nosotros estos cuadernos. Nosotros lo pensamos, lo valorizamos y nos encargamos de llevarlos a empresas recicladoras que se encargan de utilizarlo como materia prima plaza de otros productos. Del papel blanco, de las hojas de papel blanco se puede hacer papel higiénico. Entonces de esa manera estamos evitando que se estén más árboles para la industria del papel y en vez de eso se puedan usar este mismo producto que ya ha sido procesado y se vuelve a procesar y de esa manera es un modelo de economía circular. Mi causa ambiental es la falta de conciencia de las personas sobre cómo nuestra vida y cómo todo lo que nosotros hacemos contamina nuestro medio ambiente y el mal manejo de los residuos suelos que tenemos en nuestro país. Mis causitas ambientales son, en primer lugar, mi equipo. Ya no estoy solo. Hoy en día tengo un equipo de personas que trabajan conmigo y me apoyan para poder hacer que el banco del estudiante funcione correctamente. Y por otro lado, otras causitas ambientales que tengo son empresas con las que hoy en día trabajo, con quienes están colaborando y apoyando para que cada vez el proyecto pueda crecer mucho más. Pues así como yo soy un causita ambiental, ustedes también pueden serlo. Es súper sencillo. No tienen que matarse la cabeza pensando cómo pueden ayudar al medio ambiente. El simple hecho de apagar las luces en su cuarto, no dejar en chupar el calor de su ciudad, no usar tanto el auto y más medios de transporte de berros como la bicicleta, ya es un gran cambio que están haciendo. El cerrar el caño cuando se estén cepillando los dientes o se estén duchando, ya es un gran cambio. Seamos buenos causitas ambientales. siempre con el pueblo gobierno del Perú y centenario del Perú dos mil veinticuatro.